La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A ellos Dios les ha ofrecido la revelación y la misma encarnación que se realiza en la humanidad a través de Jesús de Nazaret Pero ahora entonces viene la pregunta y ellos lo han rechazado y esto ya es perdición para ellos Pablo siempre afirma de una manera muy positiva diciendo que nada es negativo sino que Dios está escribiendo derecho en renglones de nuestra historia y de la historia de Israel que son torcidas y al final nos está diciendo ya dando la esperanza dice esto durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos Es decir queridos hermanos igual nosotros tenemos que seguir predicando anunciando Dios tiene su momento Dios tiene su hora Pero dentro de nuestra propia familia esto tenemos que aplicarlo no solamente hablando ahora de Israel aquí está hablando de esa historia sino que ahora podemos hablar de nuestra propia historia Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermano, mi amigo Entonces esto nos sirve como un modelo para que nosotros reflexionemos y veamos un poco En nuestra relación de familia, de familia, de comunidad Porque Pero todos dice Pablo estamos llamados a esta conversión Todos estamos llamados a este camino del Señor Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén